Saludos a todos y comenzamos con algunas curiosidades de algunos animes Seiya o el caballero de Pegaso como todos lo conocemos En un principio su creador Masami Kurumada Pensaba en otorgarle a Seiya la constelación de Leo Pero finalmente se decidió por Pegaso Antes de la creación de Sailor Moon Naoko Takeuchi publicó Code of Name Sailor Bee A partir de esa idea imaginó en crear una serie de chicas justicieras Pero no tenía en mente ponerle un uniforme de colegialas Sino uniformes espaciales Pero su editor la convenció para que usaran uniformes de colegialas Cosa que le agradecemos por esas minifaldas Además fue uno de los pocos animes en México que no tuvo censura Hay una escena en Kill la Kill Que al parecer el director del estudio Trigger Hiroyuki Imaishi Es fan de Tarantino Y podemos ver a los personajes de la película Pulp Fiction Tremenda película por cierto En el anime podemos ver a Jules Y a su inseparable colega Vincent Vega Incluso Jules lleva el maletín por el cual pasaron tantos problemas También está Mia Wallace Y el personaje de Bruce Willis llamado Butch Ahora una serie de mis favoritas de la infancia Ranma y Medio De la cual su autora Rumiko Takahashi Tiene la reputación de ser una de las mujeres más ricas en Japón Las ventas de sus mangas han alcanzado más de 100 millones de ventas Además de que su obra Ranma y Medio Fue uno de los animes más censurados en todo el mundo Y bueno a estas alturas ya se habrán dado cuenta Que las caras de Misty, Mai y Dawn Son las mismas Es como si tuviéramos un sprite Al que le podríamos cambiar el cabello Atuendo, color de piel, etc Pero la cara es la misma Existe un episodio muy curioso de Full Metal Panic En el que se realiza un cameo de los personajes de Death Knot Se puede ver a Light Yagami A Misa Amane Soy Shiro Yagami Y a L pasando con su bicicleta Para la creación de los rostros de los almirantes de la marina de One Piece El creador Eishiro Oda Se basó en actores reales de los cuales es fanático Se trata de Yusaku Matsuda Para Aokeji Kunie Takanada Para Kizaru Y Bunta Sugawara Para Akainu Las fuerzas especiales Ginyu en Dragon Ball Hacen homenaje a los Super Santai O Power Rangers Akira Turiyama comentó que a su hija le fascina ese programa Por eso es que hacen esas poses de batalla Al estilo Power Rangers Además tienen nombre o anagramas de alimentos Que se guardan en la nevera Ginyu, leche de vaca Butter, mantequilla Ricoum, crema de leche Jeans, queso Y Gordo, yogur El intro del anime Elfen Lied Hace homenaje a las pinturas de Gustav Klimt Cada imagen es un homenaje a alguno de sus cuadros de ese pintor El favorito del director Gustav Klimt fue un pintor simbolista austriaco Fue uno de los representantes del movimiento modernista de la sección vienesa En la serie de Evangelion en los primeros episodios podemos ver la marca de la cerveza que bebe Misato Una marca que de verdad existe en Japón Pero la empresa se molestó y exigió que no se mostrara más en la serie Y así lo vemos más adelante cuando la marca ahora es diferente Por los años de 1994 surgió un gran problema sobre la película de Disney El Rey León con Kimba el León Blanco Los fanáticos en Japón y también los de Estados Unidos pidieron a la compañía de Disney Que reconociera el uso de los personajes y eventos de la producción japonesa en esa película Recordemos que Kimba fue mucho antes que el Rey León Pero nunca se llegó a nada porque Disney lo negó todo Diciendo que el Rey León no se basó en nada y que era una historia original Claro que sí campeón, claro que sí De hecho en el nombre solamente cambia una letra Simba y Kimba Hay un episodio de los Simpsons que se burla humorísticamente del plagio de Disney Debes vengar mi muerte Kimba Digo Simba Izayama, el creador del manga de Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes Reveló cómo era el proceso de creación del manga El autor utiliza un libro de expresiones faciales que compró para dibujar las caras de los titanes Y su inspiración surgió de un día que atendió a un hombre borracho Cometó que le sorprendió la dificultad que tuvo al comunicarse y saber que es lo que quería Porque era muy agresivo y hacía unas caras muy extrañas Algo que le hizo pensar que el animal más conocido y temido del mundo es en realidad el ser humano También la obsesión de Eren por escapar de las murallas y saber que hay más allá Proviene del propio autor Izayama Ya que de niño vivía en un pueblo rural rodeado por montañas y siempre quiso ir más allá de su propio pueblo Además inspirado en un anime que vio cuando iba a la primaria llamado Nube, el maestro del infierno En el cual aparecía una monalisa caníbal que salía del cuadro y se comía a las personas Aparte también de basarse en la mitología nórdica por el tema de los titanes Y hemos llegado al final de este pequeño video Espero que te haya gustado y nos puedas ayudar compartiendo el video con alguno de tus amigos Que le guste este tipo de curiosidades del anime Y échanos la mano con un like que ayuda mucho Y déjanos tu comentario que es muy importante Nos veremos muy pronto en algún otro video Bye ¡Suscríbete! Game over